Arte Natural Arte Natural Arte Natural Leal a mi ser, me despierto sin conocer No tiene olor, la luz del sol Por no deleitar cada señal de lágrimas sanas La luz del sol Cada pedazo roto de mi conciencia esta noche larga Corren, unir y venir, ecos de porvenir Para volver a nacer, para volver a crecer Huellas para revivir y a mi misma seducir Como un sueño irreal, se transforma en ideal De firme está y hundaré, la locura de mi piel Huellas para revivir y no dar sensible mi ser Huellas para revivir y no dar sensible mi ser Huellas para revivir y no dar sensible mi ser Huellas para revivir y no dar sensible mi ser